En el cuerpo de los tanques, estos atrevidos lanzan sus carros tirados contra todos los obstáculos. Toneladas de acero rodando dentro de nubes de polvo. Una de las tareas consiste en abrir un camino a través de bosques y florezas. Monstruos del progreso mecanizado, barren delante de ellos todos los obstáculos naturales o artificiales, nada los detiene. Desde la cima de un talud enfilan sus proas de acero hasta la tierra, ninguna sacudida es demasiado fuerte, ningún choque demasiado severo, no se detienen ni siquiera frente a un puente destrozado. Gracias por ver el video.